También es bueno señalar que van a recibir los jubilados del BPS, los pensionistas o las pensionistas, seguramente que en el correr del año que viene también les tocará una tablet, al igual que dice que están en tratativas de alcanzar también a los beneficiarios jubilados o retirados policiales y militares. De acuerdo, decía la referente del programa, a partir del 3 se van a canalizar las inscripciones. ¿Va a ser aquí en la sede de Ajupencel y en qué horario? Sí, a partir del 3, o sea del próximo lunes, entre la 1 y las 5 de la tarde, se va a empezar la inscripción. Lo que yo tengo que señalar también es que vamos a estar de lunes a viernes en ese horario de 1 a 5 y se va a recibir según el día del mes. O sea que la cédula de identidad terminada con el dígito 3 es la que vamos a inscribir el lunes, que es 3. Hay que tener en cuenta el último dígito de la cédula para la fecha de inscripción. O sea que sería el 3, después el 13, después el 23. Y en el caso, si fuera un 0, sería el 30, el 20, el 10. O sea que... ¿Puede generar alguna confusión en el jubilado? Bueno, no jugamos a que sea la menor cantidad posible, pero nosotros estamos ya acostumbrados y tenemos el buen trato en la punta de la lengua, o sea que no vamos a tener problema y los que se equivoquen tampoco van a tener problema. ¿Cuándo las inscripciones? Bueno, las inscripciones van a ir hasta diciembre y las clases van a empezar el 22 de septiembre. ¿Cuándo se entreguen las primeras tablas? ¿Para los beneficiarios de todo el departamento, el único lugar de inscripción va a ser a Jupencel, de todo el departamento? No, va a ser a Jupencel, va a ser para la ciudad de Melo. Después, todavía no hay fijada la fecha para ir a las distintas localidades, tanto a las ciudades de Río Branco y de Fraile Muerto, como a las otras localidades de Aceguano, Oblía, en fin. Gracias. 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 Gracias.